Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Manuel Serrano Adauta y hoy vamos a hablar de lo que son los centros de educación básica para adultos. Específicamente vamos a centrarnos en lo que es la alfabetización. ¿Tú sabes lo que es la alfabetización? Todos lo hemos vivido en un momento de nuestra vida, pero hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad todavía. Para ello estamos nosotros. ¿Qué es la alfabetización? ¿Para quién estamos dirigidos? Nosotros como centro de educación básica para adultos podemos decir que somos un grupo que ayudamos a personas que puedan alcanzar y desarrollar el proceso de escritura, un lenguaje oral y escrito. También que a través de estos entendimientos de lo que es la palabra puedan fortalecer su desarrollo personal y laboral. De igual manera se va ligando la cuestión emocional. Te hace sentir mejor y más importante. Conocer a lo que hay a tu alrededor será básico para que tú puedas sentirte motivado y continuar con tu proceso de conocimiento. En este proceso de conocimiento existen varios factores que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la alfabetización se puede comprender desde el momento en que conocemos cómo se conforma cada una de las palabras o cómo se conforman cada una de las letras para empezar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las letras. Todas las hemos visto en algún momento porque hemos desarrollado la capacidad visual de reconocer los gráficos que tenemos alrededor. Estoy seguro que tú ya sabes cuál es la letra E, cuál es la letra O, cuál es la letra U, cuál es la letra P. Pero te da miedo todavía en poder enfrentar y conjugar estas palabras para poder aprender a leer. Es muy, muy, muy sencillo. Te lo puedo asegurar. Vamos a conocer lo que son los procesos de alfabetización que tenemos en el Centro de Educación Básica para Adultos. Por ejemplo, ¿cómo se conforman las palabras? El momento presilábico es cuando el alumno reconoce que tiene letras que tienen un sonido individual por sí solas. Por ejemplo, la letra E, la letra U, la letra I. Las reconocemos porque también ya lo hablamos. Sin embargo, desconocemos que al conformar con otras letras podemos encontrar nuevos sonidos. En este proceso silábico, el alumno va entendiendo que cada sílaba se conforman por diferentes sonidos. Por ejemplo, la P tiene un sonido, la E tiene otro sonido. Y si los juntamos, tenemos la sílaba P. Si juntamos el sonido de la letra P con el sonido de la letra O, tenemos otra sílaba, O. Y entonces, en ese momento, podemos brincar al tercer paso que tenemos en la lectoescritura, que es fomentar la lectura, comprender la palabra. Si yo tengo la sílaba PO y tengo la sílaba C, O, sé que conformo dos sílabas, PO, CO. Y así puedo comprender que la palabra PO me da ahora un significado. ¿Cuál es el significado? Saber que habla de una cantidad. Y entonces voy comprendiendo que no solamente las sílabas o las letras por separado, tienen un significado independiente, sino al conformarse con otras sílabas van construyendo nuevas palabras. PO, 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 esta palabra la utilizamos mucho cuando queremos discutir con alguien. Pero es que no me entiendes, pero es que eso no es así, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Vas entendiendo? Vas. Excelente. Vamos muy bien. Cuando llegamos al proceso de conocer las sílabas, entonces vamos ahora a comprender la palabra. Podemos encontrar también que si conjugo más sílabas, podré encontrar más palabras. P-SA. Y entonces el significado de esta palabra me puede remitir a muchas cosas. Ahora es momento de entender en qué momento voy a utilizar esta precisa palabra. P-SA. Que puede significar la cantidad de algo, algo pesa. Que puede significar también, te doy mi más sentido, pésame. Se puede construir también. El pesar. Si yo a esta palabra le pongo una nueva sílaba, conjugo otra sílaba, tengo P-K. De pecar. O peca de los puntitos que te salen en la piel. Tus pecas. ¿Te han salido cuando vas al sol? Bueno, esta palabra es la más común que podemos aprender. Y es la más recurrente. C-A-S-A. Mi casa. Pero si yo invierto las sílabas, encuentro que ahora dice. S-A-C-A. S-A-C-A. ¿Qué significa saca? Saca la basura. ¿Sí? Sácame esta basurita que tengo en el ojo. Así es como vamos conformando la lectoescritura. No solamente significa entender las sílabas o el sonido que estas tienen. Sino cómo vamos y dónde vamos a utilizar estas palabras. Y poco a poco te vas a dar cuenta que cuando vayas por la calle vas a encontrar y dice. Ahí dice casa. Ahí dice se sacan copias. Lo vas a poder entender. Y vas a ver que el proceso de lectura es muy práctico y muy rápido. Primero, ¿quiénes conformamos los que son los centros de educación básica para adultos? ¿Y a quién estamos dirigidos? Nuestra población somos un grupo de profesores expertos en tratar el sistema de alfabetización de primaria y de secundaria. Y con ello te garantizamos que podrás no solamente comprender la lectoescritura, sino también entender tu contexto social. Podrás entender y comunicarte y ser fuerte en los aspectos emocionales con tu familia, con tus hijos. Le podrás ayudar hasta a tus nietos si quieres a poder aprender y escribir. Vamos a ver un video en el que explica cómo una persona que es capaz de desarrollar su conocimiento puede crecer. Pero otra persona que aunque sepa o tenga conocimiento, si no lo fomenta o no lo impulsa, se puede ir haciendo más pequeño. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Tú puedes ser esa persona, tú puedes ser quien crezca y tu límite es eso, lo pones tú. ¿Te diste cuenta cómo la otra compañera, la otra protagonista se fue haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita? Eso sucede en la mente de quien no estudia. Pero también podemos revertir este proceso. Nunca es tarde. Vas a ver que un día te vamos a ver leyendo y vamos a ver en tu cara lo orgulloso que se siente poder descifrar los contenidos que se encuentran en la calle. ¿Quieres contactarnos a nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Dirección de Educación Básica para Adultos. Y también puedes contactarnos a través de WhatsApp al 22 22 18 84 76. O directamente al 22 22 29 60 02. Mi nombre es Juan Manuel Serrano y será un placer poder trabajar contigo cuando te vea en un CEBA, en un Centro de Educación Básica para Adultos. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.